hola les doy la cordial bienvenida delicias de mi cocina y blogs como cada día lunes les comparto nueva receta hoy los quiero sorprender con esta gelatina de pascua que queda hermosa bien sencilla su preparación para que sorprendan a sus familiares a sus niños así que hoy vamos a prepararla y les muestro lo sencillo que es hacerla también les doy la cordial invitación que pasen a suscribirse al canal si les gusta mi contenido activen la campanita para que youtube me les avise cada vez que subo un nuevo vídeo y también déjenme si tienen dudas o preguntas sus comentarios ya que los valoro muchísimo así que vamos a empezar con esta sencilla receta como primer ingrediente estaré necesitando un galón de leche también estaré necesitando 17 sobrecitos de grenetina sin sabor que cada uno es de 7 gramos en total tengo 119 gramos de grenetina sin sabor y esta es la marca que yo siempre utilizo que la compro en walmart por si gustan tratar esta o de la que tengan ustedes en casa también estaré necesitando dos tazas de agua para hidratar la grenetina también estaré necesitando dos ramitas de canela tres cucharadas de vainilla azúcar la necesaria también voy a estar necesitando de algunos colores con los que vamos a estar tiñendo nuestra gelatina individualmente así que tengo el azul amarillo morado verde y rosa también lo que voy a estar necesitando que voy a utilizar son estos moldecitos miren que encargue así que viene de 4 el paquete los compren amazon por si les interesa y me costaron 9 99 si mal no estoy así que viene lo que es la forma del conejito y los huevitos así que así le damos forma lo que es a nuestra gelatina pues más llamativa que nos quede más hermosa así que por acá lo que tengo son dos paquetes de gelatina gary de sabor piña y esta es cristalina así que voy a necesitar también dos paquetitos de grenetina también voy a estar necesitando seis tazas de agua la receta de cada sobrecito te pide cuatro tazas pero yo voy a quitar una taza por cada uno en caso de que quieran hacer lo que es las cuatro tazas agreguen dos paquetitos de grenetina ya que como la gelatina en sí va a quedar bien pesada si necesita que nos quede firme así que nada más si gustan agregar como les menciono las seis tazas les va a quedar perfecto y les va a alcanzar muy bien también estaremos necesitando este tipo de moldes ya que íbamos a poner la gelatina que estemos coloreando para que nos queden los cuadritos de colores igualmente si no tuvieran este tipo de moldes las pueden hacer en los platos hondos que ya les voy a estar mostrando en un momento más así que estos son los ingredientes para el primer paso de esta gelatina siguiente paso lo que hice fue poner el galón de leche en una olla donde voy a estar colocando lo que son las dos ramitas de canela voy a estar dejando calentar a llama media por un aproximado de unos 10 minutos o hasta que casi rompa el hervor estando bulliendo de vez en cuando esto evitará que se le forme nata y también que se pegue lo que es en la base de la olla ya que la leche está tomando la temperatura que necesito voy a estar colocando en las dos tazas de agua los sobres de grenetina que son los 17 sobres o los 119 gramos revolvemos muy bien para que no nos queden grumos y dejamos reposar por unos minutos una vez que la leche ya está caliente lo que voy a hacer es apagarla y voy a estar lo que es colocando las tres cucharadas de vainilla que tenía reservadas también lo que voy a estar poniendo va a ser la grenetina que ya teníamos hidratada y vamos a estar bulliendo constantemente hasta que ya no veamos nada de grumos de la grenetina que esté totalmente disuelta al igual que voy a estar incorporando azúcar cuánta azúcar bueno aquí ustedes van a ponerle el punto de azúcar que ustedes gusten yo agregué un aproximado de dos tazas a dos tazas y media ustedes prueben y vean lo dulce que a ustedes les gustaría su gelatina una vez que ya todo esté integrado lo que vamos a hacer es retirar la olla de la estufa y ponerla en un lugar donde la vamos a estar dejando enfriar por unos 30 minutos y ya les muestro el siguiente paso después que deje enfriar la leche por 20 minutos ya que me salió un imprevisto y tengo que salir lo que voy a hacer es ya en los moldes lo que pasé fue una toallita absorbente con un poco de aceite del que utilicen para cocinar para que sea más fácil despegar la gelatina vamos a poner lo que es la leche vamos a dividirla en cinco recipientes ya que los colores van a ser cinco así que yo tengo estos tres y los otros los voy a estar poniendo en un plato como les mencioné así que ya ahorita les muestro cómo vamos a estar lo que es coloreando la gelatina voy a ponerle color a estos que tengo aquí para irlos poniendo en la hielera que lo pueden poner así caliente si quieren o los pueden dejar enfriar en la mesa así que es opción aquí le voy a poner tres gotitas voy a ver el color que me queda y dependiendo el color que ustedes les guste bueno ese mismo color deja voy a poner otra gotita y así lo voy a estar dejando mezclen muy bien sino lo que es en la parte de abajo les va a quedar como si fueran como colores rayados así que traten de mezclar muy bien al tiempo de ir agregando los colores una vez que terminen de agregar cada color van a ver que se hacen muchas burbujas lo que es en la parte de arriba es retírenlas con una cuchara hasta dejarla totalmente limpia para que el tiempo de que cuaje no quede lo que es esas burbujas arriba de la gelatina conforme vaya poniendo yo los colores en los recipientes grandes lo que estoy haciendo es igualmente rellenando los pequeños aquí dependiendo los que ustedes quieran poner yo puse lo que son tres bases de los moldes estos pequeños así que voy a estar incorporando un poquito de cada color y también están previamente engrasados igualmente puse un poco de aceite de cocinar lo que es en una toallita absorbente y lo pasé por cada molde citó ya que esto ayudará a que se desmolde mucho más fácil así que es lo que voy a estar haciendo lo que es colocando un poco de cada color en los moldes y les muestro ahorita los otros colores que también puse ahora miren estos son los platos que voy a estar utilizando son redonditos si le ven grumitos es de la misma canela aunque lo colé pero todavía se le pasan los pequeños así que pues ya esta opción de ustedes si quieren colarlo otra vez o con algo más pequeño así que vamos a poner otro color por aquí ahora por este lado ponemos el color amarillo y como les mencioné hace un momento ustedes pongan de color cuanto ustedes decían ya que el tono es depende como ustedes les guste de encendido yo aquí en algunos agregué de 4 a 5 gotas en otros más dependerá de cuánto concentrado sea el color que estén utilizando una vez que termine lo que es de colorear la gelatina lo que voy a hacer es llevarla por un mínimo de 6 horas para que cuaje también aquí lo que les voy a mostrar es que lo que hice fue rellenar los pequeños moldes de los colores que utilicé como ven así que igualmente lo llevaré a la hielera y les muestro el siguiente paso ya que pasen las 6 horas o hasta que yo vea que esté bien firme las gelatinas una vez que pasaron las 6 horas lo que voy a preparar es la gelatina cristalina así que voy a estar rompiendo el sobre y voy a estar agregando lo que es el paquetito de grenetina sin sabor que le recuerdo que es de 7 gramos voy a revolver muy bien y lo mismo voy a hacer con el otro paquete para estos dos sobres de gelatina voy a estar necesitando las seis tazas de agua lo cual ya tengo tres hirviendo las otras tres las voy a incorporar después y les voy a mostrar por qué una vez que el agua ya está hirviendo voy a apagarla y voy a ir incorporando lo que son los dos paquetitos de gelatina junto con la grenetina y voy a estar incorporando poco a poco moviendo constantemente para evitar que nos queden grumos así que lo moveremos por un minuto una vez que ya está bien disuelta y que ya no vemos grumos vamos a incorporar las otras tres tazas de agua voy a estar retirando de la estufa a la olla y dejándola enfriar muy bien para proseguir con el siguiente paso una vez que la gelatina está totalmente fría voy a estar pasando en el molde que voy a estar utilizando lo que es la toallita absorbente con un poco de aceite del que utilicen para cocinar esto nos ayuda a que se despegue mucho más fácil o se desmolde más rápido lo que es nuestra gelatina este molde que voy a utilizar es de 12 tazas ya una vez que termine de engrasarlo lo que voy a hacer es llevarlo al refrigerador por unos 10 a 15 minutos en lo que parto los cuadritos de colores de la gelatina y también desmoldo los pequeños moldes que utilizamos ahora lo que estoy haciendo ya es desmoldando lo que es nuestros pequeños conejitos los huevitos miren una cosa bien importante es mojen lo que es el molde por este lado un poquito ya que ayuda un poquito a que salgan enteros lo que son nuestros moldes hitos que hicimos de gelatina así que voy a mojarlo con agua que esté tibia o caliente pero sólo será unos segundos ya que están listos voy a estar lo que es presionando las orillas y siempre mojes en lo que son las manos ya que si se rompen un poquito y vean le dan lo que es para afuera al molde citó de la gelatina hay unos que salen más fácil que otros que estos son los más complicados las caritas de los conejitos vean ya cuando miren que está despegado simplemente empujan con los dedos de atrás y lo que es la cabecita si traten de despegarla lo mejor que puedan porque está así con poquito que se quede atorada y con cuidado bien así que es lo que estoy haciendo nada más retirando los del molde con cuidado y ahorita seguimos con el siguiente paso ahora lo que estaré haciendo es partiendo lo que son las gelatinas que pusimos en los platos bien sencillo nada más van a hacer líneas aquí dependerá mucho de como ustedes las quieran de gruesas yo las voy a hacer que no queden tan delgadas y para que los cuadros no me queden tan pequeños así que vamos aquí como ustedes prefieran sus cuadritos así mismo pues los hace así que es lo que voy a estar haciendo partiendo los y después los voy a estar colocando en un sartén para lo que es revolver todos los colores y que nos queden pues mixtos o al igual pueden dejarlos en los platos e ir colocando pues conforme ustedes vayan viendo que quede mixto lo que es su gelatina de diferentes colores ahora lo que voy a estar haciendo es poniendo gelatina lo que es en la base de nuestro molde aproximadamente una taza un poquito más nada más que vean que se cubra lo que es la base y estaré llevando a la hielera por unos 10 minutos a que semi cuaje ahora si una vez que está semi cuajada la gelatina miren ponen el dedo y si ven como queda la huella que no está cuajada bueno así es como tenemos que ya retirarlo vamos a estar componiendo nuestra gelatina aquí conforme ustedes puedan hacerlo también si se les hace difícil hacer esto encontrar estos moldes nada más pueden hacerla en cuadritos y les quedará muy bien así que aquí bueno vamos a ir componiendo las figuras para la hora que vayamos a estar desmoldando nos quede hermosa así que vayan combinando lo que son los huevitos y las caritas al gusto de ustedes y les dejo la cámara rápida porque si no este vídeo nos va a quedar larguísimo así que nada más vean cómo es que estoy haciendo el proceso que ahorita les muestro cómo me queda y así se dan una idea una vez que termine así es como nos queda así que ahora lo que voy a hacer con una cucharita voy a estar poniendo para que no caiga de golpe la gelatina voy a estar poniendo nada más en cuanto se cubra lo que son los trocitos que pusimos de gelatina ya que si ponen demasiadas se van a levantar para arriba así que nada más pongan lo necesario y pues lo llevamos de nuevo a la hielera por unos 10 a 15 minutos para que se micuaje ya que es un paso muy importante si la dejamos de más también no pega lo que es la gelatina que vamos a estar incorporando después aquí ya no grabé pero al final terminé poniendo todas las figuritas que tengo en los platos donde miraba lo que son los huequitos ahí los fui poniendo para no desperdiciarlos después de 15 minutos ya la gelatina está semi cuajada recuerden que cada hielera es diferente así que si ven que la de ustedes lo hace más rápido o más tarde déjenla en el tiempo necesario así que lo que voy a estar es colocando todos los cuadritos que partimos combinando los colores para que nos quede pues bien bonita esta gelatina y les voy a dejar la cámara rápida ya que es un proceso bien sencillo nada más de irlos colocando para que no se haga mucho más largo este vídeo i una vez que la gelatina ya quedó bien llena como ven compuesto los colores aquí pues vamos a incorporar la gelatina cristalina con una cucharita nos ayudamos para que no caiga de golpe y vamos a ir lo que es poniendo alrededor tratando de que llene muy bien llenando todos los huecos y como ven creo que ya vamos a ver damos ligeros golpes para que salgan las burbujas de aire y la gelatina pues entre lo que es por todos lados y lista y así la voy a estar dejando lo que es en la hielera mínimo de unas 6 a 8 horas o yo como siempre hasta mañana la voy a dejar también para que quede lo que es bien firme así que así nos queda lista nuestra gelatina vean qué hermoso color y por acá miren acá me quedó lo que es gelatina de la de los cuadros por supuesto no la vamos a desperdiciar vamos a incorporar lo que es la gelatina que también nos sobró y ahora lo que hago es llevarlas a la hielera y como les menciono hasta mañana yo las desmoldo les muestro cómo queda y el proceso que vamos a seguir haciendo en esta hermosa gelatina al día siguiente ya nuestra gelatina está lista vean qué linda quedó así que también voy a estar necesitando por supuesto un plato grande donde quepa nuestra gelatina y por acá lo que tengo es lo que es la gelatina que nos sobró que voy a estar necesitando un poco y ahorita les voy a mostrar para que ya por aquí alguien le robó un pedacito así que vean también bueno esta la vamos a necesitar y ahorita les muestro y vean lo que me regaló mi hermana ya de última hora como les menciono en varios vídeos ella es especialista en lo que es repostería así que el otro día que fue a visitarla le dije que tenía pensado hacer una gelatina para pascua y me imprimió este así que también pueden encontrarlo lo que es en las 99 o en cualquier tienda y pues ya ustedes la personalizan más a su gusto así que vean va a quedar bien hermosa ahora lo que estaré haciendo es poniendo un poco de agua caliente alrededor del molde o pueden sumergirla en un recipiente también que no llegue hasta arriba simplemente que llegue como por aquí por unos 10 a 15 segundos nada más y ya se fijan si su gelatina sale rápido a veces en ciertos moldes se nos dificulta más desmoldarla así que vamos a ver cómo nos va en este voy a ponerle lo que es agua caliente y regreso con ustedes una vez que ya le puse agua caliente alrededor voy a mojarme las manos solo un poquito esto ayuda a que la gelatina podamos despegar la de las orillas vamos a ir bajando lo que es toda la orilla con nuestros dedos y con las manos húmedas para que no se nos pegue la gelatina en las manos y aquí vamos a ver si ya está lista para desmoldarse ahora lo que voy a hacer es ponerla de lado miren aquí alcanzan a ver y ven cómo se empieza a despegar lo que es por la orilla voy a estarle dando lo que es vuelta circularmente para asegurarme que ya está despegada muy bien y como escuchan ya se escucha lo que es que está despegada así que voy a bajar lo que es también aquí en el centro para que se despegue y al tiempo de voltearla se desmolde muy bien voy a colocarla en el centro del plato pero antes les voy a dar un tip por si no les queda lo que es en el centro mojan otra vez su mano y simplemente van a pasarla con un poco de agua esto ayudará a moverlas en caso de que no les quede en el centro pues se nos hace más fácil la voy a lo que está voltear y vamos a ver ponerla en el centro la sostenemos y damos vuelta y aquí pues dejamos que se vaya lo que es desmoldando poco a poco agarrando aire y así nos quedan nuestra gelatina vean qué hermosa déjenla compongo lo que es en el centro y les muestro cómo nos quedó y vean cómo nos quedó de hermosa esta gelatina ya en sí se ve preciosa así que voy a estar poniendo lo que es la foto ahí como ven en el centro lo que estoy poniendo es trocitos de la gelatina que tenemos extra para poner ahí la foto y que nos quede hermosa así que es lo que hago y ahorita les muestro cómo se ve finalizada y así terminamos con esta gelatina que nos quedó preciosa espero se animen la preparen y sorprendan a sus familias o también a sus hijos que sé que les encantará así que no se vayan por lo que dura el vídeo ya que si quedan largos estos vídeos ya que va por procesos pero cuando ustedes las preparen créanme que es mucho más fácil de lo que parece aquí difícil así que bueno como siempre un gusto compartir con ustedes cada una de las recetas si tienen dudas o preguntas déjenme en sus comentarios y yo se los contesto a la brevedad posible nos vemos en el próximo vídeo para una rica receta más saludos y bendiciones